Cari, estamos acá y sale, me parece, la protagonista del día que quiere hablar con Luis Ventura. Julia Mengolini. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Julia? ¿Hace cuánto tiempo estás acá parado? Hoy es de la mañana esperándote. Voy a sacarme mi disfraz de oso, porque te veo acá hace muchas horas. Me tenés lástima ya. Realmente, alguien poniéndome una cucaracha. Escucha, Cari, Cari, todo el equipo a la tarde, Luis Ventura también, tu amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy un amigo. Hola, bienvenida, Julia. ¿Cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias, Carina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Escuchame una cosa. Decime. Están rascando el fondo de la olla, yo me doy cuenta. Están exagerando un conflicto que no es tal y yo me doy cuenta. ¿Por qué no lo mandan a este buen muchachito, a Carlos Paz? ¿A dónde están los verdaderos chimentos? Pero hoy el tema sos vos, Julia. Hoy decidimos acá, todo este grupito humano decidió que te espere a vos en la salida de la radio para hablar de los Martín Fierro y te agradecemos mucho que te tuviste, que nos estás dando este móvil. Pero acá está tu íntimo mejor amigo, Luis Ventura. No sé si hay algo que quieras decirle. Escuchame, Ventura. Yo quiero decirle algo. Yo no lo acusé de deshonesto, Ventura. Yo acusé de cachivache a los Martín Fierro. Y son cosas distintas. Y es más o menos lo mismo. No, ella dice que son cosas distintas. Yo tampoco acusé de cachivache a tu programa, ni a la conducción de tu programa. No sé por qué me metés en una olla que yo no... Pero si no lo escuchás. No, sí, me lo pusieron al aire ayer. Si yo ni sabía lo que habías dicho vos de mí. Es decir, si vos sola te pusiste en la vereda enfrente. Es más, ¿sabés qué? A mí me sorprende porque en muchas oportunidades, en medios en los que yo dirigí como paparazzi, en crónica, notas que te hemos hecho, realmente me pareciste una mujer por lo menos con una mirada inteligente. Me parece que esto no es inteligente. Y me duele, ¿sabés por qué? Porque estás diciendo algo que es inexacto totalmente. Pero bueno, vos lo querés decir, tenés la libertad, estás en un país libre, podés decir lo que quieras, tu pensamiento. A mí me duele, porque es inmerecido, porque yo me rompo bien el orto para hacer eso Martín Fierro que vos ninguneás. Le doy vida a un género que no existía, nadie premiaba los digitales. Hace cuatro o cinco años que lo estamos haciendo, estamos remándola, conseguimos sponsors y empresarios que ponen guita para juntar una fiesta para 600 personas. Y que venga alguien alegremente desde un lugar... Estuvo muy linda la fiesta. ¿Eh? Escúchame, Luis, estuvo muy linda la fiesta. De hecho, yo fui a Martínez Fierro Digitales anteriores. Hemos ganado, de hecho, la radio tiene como cuatro estatuillas. Es bueno, es bueno. Y nunca nos habían dado comer. Justo esta que vos haces en Mar de Plata, con comida y todo, y nos enteramos. Y porque ¿sabés lo que cuesta? ¿Sabés lo que cuesta, Julia? ¿Sabés lo que cuesta organizar una fiesta? ¿Sabés lo que cuesta una fiesta? Si hubiera venido el que fuere de tu programa o de la radio, hubiera entrado tranquilamente, invocándome, vos me venís a buscar. No, se fue. Y bueno, entonces... Fue Pablito 30, fue Pablito 60, se sentó a comer levándome eso. Pero no entiendo la crítica. Escuchame, Luis, si vos podés... La crítica es esta. Si ustedes van a destinar tantos recursos... Hay un perrito. Se ladra a vos. ¡El perro de ventura! ¡El perro de ventura! Hay un perrito que tampoco le gustan los Martín Fierro Digital. Son intuitivos los perros. Está lagrando a Matías. No, 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 no está lagrando a Matías. A Matías, la verdad. Es un intérprete de perro también. Escuchemos, escuchemos lo que dice Julia. Julia, te oímos, dale, dale. El perro me está hablando a mí. No, yo te digo, Luis, que si vos vas a destinar tantos recursos en hacer una fiesta tan linda como la que hiciste en Mar de Plata, ¿por qué no destilan un poco de recursos en fijarse más o menos cómo son las ternas? ¿Quiénes van a... si realmente van a premiar a los que lo crecen? ¿Y por qué no venís vos de asesora y me indicás? Al mismo tiempo... ¿Sí? Tranquilamente. ¡Uy! ¡Epa! Tiene la puerta cierta. Se suma atrás, Julia Mengorini. Pero ¿sabés qué? Me gusta que esto sea desde un diálogo inteligente, ¿no? Que llegue a través de una crítica, me parece una patada en el talón de Aquiles. ¿Es una crítica a mi programa? Que vos te imaginarás que... No, pero... Es más, Julia... Yo hago una crítica. Julia, es que yo no la escucho, no sé... Sí. No sé lo que vos estás diciendo. Bueno, Luis, ¿qué querés? Y bueno, pero entonces, yo estoy en un programa donde me pone la... ¿No es que a vos te llegó, que yo fui a bardear a no sé dónde? Yo... Bueno, pero sí, sí... ¿Vos te dejaste llevar por Ángel Debrito, Luis Ventura? No, no, yo te escuché. Porque a vos, Ángel Debrito, que siempre le gusta plantear cizaña, lo que hizo fue decir, la escuchaste a Nengolini, porque Debrito no se escucha todo el día porque está absolutamente obsesionado conmigo con esta radio y con Valena Pichot. Entonces, si vos te dejas llevar por las provocaciones de Debrito, el problema es tuyo, Luis. Yo hice un planteo absolutamente honesto, desde mi programa de radio, que a mí los Martín Fierro Digital me parecen cachivache. Me pusieron la grabación de lo que dijiste, entonces te escuché. ¿Y qué dijiste? ¿Sí? Poniendo en tela de juicio... No parecía, porque después lo que vos discutiste... A ver, ¿qué discutiste? No, ni la honestidad ni nada, en tela de juicio todo el formato. El formato, un cachivache. No, pero si vos estás diciendo que no te dieron ningún premio y que el uso se llevó todo. Estás poniendo en tela de juicio que yo induje ese resultado. No, yo... No, yo dije al revés, mirá, dije que los Martín Fierro Digital, como todavía no encuentran una especie de marco de qué es lo que están cambiando... Pero ayuda a construir, ayuda a construir, Julia. De hecho, vos sabés, las categorías van cambiando todos los años porque no entienden bien qué es lo que quieren premiar. Ayuda a construir, no destruyas. De pronto aparece el uso y como...